Saludos amigos, estamos aquí en OVM Radio en celebración porque Expolite cumple 25 años de aniversario. Pero nosotros tenemos el privilegio y el honor de compartir con grandes ministros de la alabanza y de la adoración. Y conmigo se encuentra una gran amiga, una bella salmista, Amalfi. Hola Amalfi, ¿cómo estás? Hola Elaine, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en OVM Radio, en un ser tan bello, tan Miami estado, y tan de verano. Y muy feliz de estar en Espolite, 25 años después. Y recuerdo hace 24 años cuando vine, acababa de llegar de Cuba y vine y eso parecía increíble, conocer tantos cantantes de la música, tener tantos libros y ahora volver, 24 años después. Y muy feliz, espolite significa mucho para mí. Wow, yo sé que has tenido una trayectoria muy preciosa en la música. Has viajado, has conocido muchos países, mucha gente preciosa que te quiere mucho. Aquí, pues tu música se escucha. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con Amalfi ahora en estos momentos? ¿A dónde te encuentras? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, mi primer CD salió en Espolite hace 7 años, 9 años en el 2008. Así que, Dios mediante, el año que viene, para el 2018, con el favor de Dios, pensamos sacar mi segundo CD. A pesar de que no he grabado otro disco completamente mía, sigo participando en mi iglesia. Y tengo varias grabaciones y sigo promoviendo canciones que Dios me ha dado. Y que he compartido con el grupo de adoración de la iglesia, y decía, Jesus Worship Center, una canción que ha sido buena, o llena este lugar, y otras canciones que he estado promoviendo. Pero, estamos trabajando ya en un bastante avanzado, en el próximo CD. Ya pensamos hacer el lanzamiento, 10 años después. En Espolite, 2018, señor, no permite. Y este nuevo, o esta nueva producción, va a llevar canciones de Amalfi. Sí, hasta ahora todos los temas, algunos temas tienen muchos años. Pero, el señor siempre sigue haciendo cosas nuevas. Y viene un estilo muy parecido al primero. Van a ver algunas rockeritas, otras un poquito más lindas, otras más acústicas, otras más baladas. Y sobre todo, siempre adoraciones poderosas. Pero, estamos muy emocionados por este CD. He pasado mucho tiempo, con mucho deseo, se han levantado muchas dificultades. Pero, sabemos que todo es en el tiempo de Dios. Y, hace 10 años atrás estaba soltera, pero ahora estoy casada. Me veo hermoso. Así que, mi vida ha cogido otro ritmo, otro giro, otro ritmo. Pero, igualmente, feliz. Y me siento sumamente bendecida. Porque, ahora no viajo solo, ahora viajo muy bien acompañada. Amén. Y, cuéntanos un poquito, al respecto de tu vida personal, en el sentido de tu esposo, también eres músico. O sea, es una familia musical, ministerial. Así es. Mi esposo es un hombre maravilloso. Un regalo que Dios me dio hace 3 años. Pero, el que oré mucho tiempo. Y, esperé mucho tiempo. Así que, aquellas que nos están mirando, aquellas chicas solteras, o aquellas que tal vez son divorciadas. Y, además, espera en Dios. Espera en el tiempo de Dios, porque Dios te va a sorprender. Dios ya sabe quién es, o sea, tiene la persona faltada para ti. Simplemente espera, porque ahora es la pena esperar. Porque no es un regalo de Dios para mi vida. Es un hombre con un corazón conforme al de Dios, maravilloso, que me trata como una princesa. Y, es un adorador, es un trompetista de profesión. Así que, en mi casa siempre hay música. Y mi hijo tiene todos los instrumentos. Así que, la música nos falta, sobre todo la batería. ¡Ay, qué lindo! ¡Wow! La verdad que, es un tiempo muy lindo para ti. Muy especial, ¿verdad? Llegar a esta etapa, y ahora encontrarte en una nueva etapa, musicalmente. Con esta nueva producción, que en este momento, está siendo cultivada. Está siendo, prácticamente, como le podemos decir, en el horno. Está haciendo, su proceso para que llegue a la luz, para que salga fuera. Ahora, ¿tienes alguna, o algún comentario, o algo que tú quieras decir para personas que estén en esa posición, que quieren también, pues, tener sus producciones, y quieren entrar en el mundo de la música cristiana, a adorar y glorificar a Dios? Bueno, mi consejo es que se permanezcan en el camino del Señor. Sigan enfocados, que se, que busquen personas correctas para ayudarlos, a que los lancen. Oren, personas que crean en ustedes, en su ministerio, en lo que Dios acuente. Oren mucho, tengan personas en casa, cubriéndolos, ayudándolos a la familia, a una iglesia local. Pero, si es el sueño de Dios, va a hacerse realidad. Así que, pon tus sueños en las manos de Dios, y deja que Dios haga todo lo que tenga que hacer, porque todo obra para bien, aun la espera, aun los momentos cuando sentimos que ya todo se terminó, ahí es cuando Dios hace acto de presencia, y se glorifica, y hace lo que Él tiene que hacer, y es excelente. Y el tiempo de Dios es perfecto, porque es el tiempo de su voluntad. Así es. Y es maravilloso. ¿Quieres o quieres compartir algo con nosotros, que lo mejor posiblemente no te haya preguntado, pero está en tu corazón para compartir con nuestro radio oyente esas cosas y televidentes? Bueno, quiero decirle a aquellos que nos están mirando, que es obvio que estamos en tiempos muy críticos, en tiempos donde las tinieblas cada vez se hacen más oscuras, con mucha fuerza. Pero nosotros, como Hijo de Dios, estamos llamados a ser luz, y es importante que tú entiendas, como Hijo de Dios, que no puedes esconder la luz de Cristo en ti. Es hora de brillar, es hora de mostrarle al mundo el amor de Dios, que hay un Dios que vino a salvar, no a condenar, pero que nosotros tomemos nuestra posición como Hijo, como Iglesia, que no permitamos la tolerancia al pecado, a las cosas que están mal, que desde casa le enseñemos a nuestros hijos los valores de Dios, la verdad de la palabra, porque la verdad de Dios es la que echa fuera toda mentira, la que echa fuera todo temor. Así que es importante que seamos valientes en defender la verdad de Dios, aunque el mundo diga que todo está bien, cuando las cosas están mal, están mal, a lo bueno ellos le llamarán mal, a lo bueno, está escrito en la Biblia, pero nosotros como Iglesia y como hijos tenemos que hacer la diferencia. Así que nunca te avergüences del Evangelio, porque es poder, poder de Dios para todo aquel que cree. Así que sigue adelante, sigue brillando, porque el mundo necesita luz, y Dios te necesita para que brilles su luz en este mundo. ¡Wow! ¡Poderoso! ¡Qué lindo! Amalfi se va a despedir con nosotros con un precioso cántico, pero antes, ¿a dónde podemos conseguir tu ministerio, la música? La música la pueden comprar en iTunes y los CDs, me imagino que nada más en algún lugar, que no hay un CD de aparte. Y los demás son a mi iglesia, aquí sus Worship Sending. Voy a cantar un pedacito para terminar de la canción que estamos promoviendo, o de la última canción que se ha promovido de este disco, se llama Tú has sido bueno. Tú has sido justo, misericordioso, Tú has sido fiel, Tú has sido bueno, Tú has sido justo, misericordioso, Tú has sido fiel al pensar, Y en dónde estaba, Y cómo tu mano me rescató, Cuando vengo, Y ahora soy libre, Por tu palabra y tu perdón, Tu paz siempre estuvo conmigo, Tu amor nunca dejó de ser, Y en cada montaña subimos, Nunca estuve solo, Nunca tuve miedo, Tú has sido bueno, Tú has sido justo, Misericordioso, Tú has sido fiel, Tú has sido bueno, Tú has sido justo, Misericordioso, Tú has sido fiel. Así es, nuestro Dios es un Dios bueno, Es un Dios justo, misericordioso, Y fiel. Así que mi vida está llena de testimonios, La tuya y la en la de todos nosotros, De que nuestro Dios es un Dios real, Es un Dios justo, bueno, fiel, Que nos da mucho más de lo que esperamos, De lo que anhelamos, De lo que soñamos, Simplemente sigue creyendo, Sigue esperando, Sigue confiando, Sigue adorando, Sigue viviendo para servirle, Y darle gloria y honra a Dios, Dios te bendiga, Los bendecimos, Bye bye.